Sin motivo De tanto dolor Mi pecado es llevarte en mis sueños Como parte de mi propia vida Y tenerte mimado en mi huerto Porque eres mi amor consentido Mi pecado es llevarte en mis sueños Como parte de mi propia vida Y tenerte mimado en mi huerto Porque eres mi amor consentido Más si tienes un nuevo cariño Que un dilema te causa mi amor Aquí tienes también este verso Que te viene a marcar un adiós Si este amor se convierte en adiós Y nos causa desesperación Borraré tu cariño del mío Y que el mundo nos juzgue a los dos Y que el mundo nos juzgue a los dos Borraré tu cariño del mío Y que el mundo nos juzgue a los dos Y que el mundo nos juzgue a los dos Gracias.